Voy a reír, voy a bailar Y recuerda al bailar los sonreír Este ritmo se baila así, venga ¡Ah, ah, qué belleza! ¡Atención! ¡Así, así, así! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Eso! ¡Venga, amigos! ¡Eso! Así, así, así de esta mano ¡Eso! ¡Venga, a bailar! Así, así, cuenta 1, 2, 3 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 ¡Locura! ¡A gozar! ¡Que no hay mal así, así, cuenta 1, 2, 3 Fuentes aplausos para Camaraza y para Silvita Santander Señora Pelusa Rubín, ¿qué le pareció la coro de la pareja? Un saludo a Bruno, a Magalí y a Hernán Bueno, el Camaraza tiene una cara de tierno Cara de que lo protejan todo el tiempo De quien me mima Tenés ganas de decirle, ¿qué puedo hacer por vos, Camaraza? ¿No? Estuvo mejor, Camaraza Yo te vi por televisión la otra vez Estuviste mejor hoy ¡Mejoro! ¡Es divino! Bueno, ahí tenés todas las chicas que te van a consolar, Camaraza Estuviste mejor Muchas gracias, Pelu Gracias chicos, prepárense por favor Muchísimas gracias Carmini ya estaba quedando la risa ahí atrás Voy a bailar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!